No sé qué pasaría si mi cabeza estalla Si tirarían de los carros, tirarían la toalla Pero tengo un mosquito que me pica todas horas Un verdugo que pa' que no llore me deshuella Una piel tan fina que algodón y me deshuella Una lista negra donde mis sesos se cuelan Zona por donde paloma blanca nunca vuela Chernobyl y su pata de elefante se me quedan cortas No me voy a engañar, sí Me saca pela pena y no se escribe ni un compás Quizás este es el precio y no pasar por el altar Estoy llena de vacíos pero al menos tengo métrica Ya lo dije anteriormente No sabes lo que vale hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento, suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélveme lo Mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélveme, devuélveme, devuélveme lo Mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Abierto la corteza y hoy al aire está mi mente Y aunque esté al descubierto, nunca verás un 7D No tengo reseñas porque a nadie se le ocurre Visitar mi lúgubre avenida del desastre Tú llámame insensible, tú llámame cobarde Eso ya deja libre de un mal libre del enjambre No es que en esta jaula ya no queda casi nadie Para comer tu alpiste prefiero morir de hambre Es que intervenió en suicida, que no le cabe otra salida Nadie le cose la herida, se come las tripas, se bebe la orina Un pie en el andaño, otro la adrenalina Dile a tu prima vecina o amiga que nadie por llamar la atención se tira Roma no quiso acapar en la ruina, le pudo el complejo, le pudo la ira Me pudo el despecho, se me fue la pinza, tú eres la corriente, yo barco deriva Prefiero pananda de día, prefiero pananda de día La noche mi fiel compañera de slima, la única mujer por la que mataría Aunque la intemperia sea gélida y fría Me hace sentirme tan mía, me hace sentirme tan mía Se vuelve pecado tener melanina que vivo a mi modo sin hipocresía Ya lo dije anteriormente No sabes lo que duele hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento y suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, mi tiempo, mi tiempo Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélvemelo Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Gracias por ver el video